A pie de la tumba, mirando hacia el cielo, quisiera escuchar tu voz. Quisiera abrazarte, quisiera besarte, pero es imposible, tú ya estás con Dios. Solito mejor, solito, que andar mal acompañado, así no me comprometo, ni me dejan mal parado. Hasta donde el cuerpo va, como un gallito jugado. No quiero prender a nadie, muy bien sé por qué lo digo. Hay machos que de verdad aguantan y son amigos, pero también hay catrines que no sirven pa' testigos. Que padre es la libertad, vivir como un gallo fino, sin miedo a brincar las francas. Tan solo pegar rebolido, a pasar a otro gran pesanteando al enemigo. Por eso nada me importa y nada me va a asustar. Yo vine solito al mundo y no me puedo quejar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Bendita la ley de Dios, que no se puede cambiar. Dentro de mi corazón Y mi sangre se derrite como hielo Tengo miedo, miedo de perder tu amor Me embriagaste con tus besos, vida mía Tus caricias, yo las siento aquí en mi piel Y el aroma de tu fragancia divina Me enloquece, hermosísima mujer No lo dudes, ni siquiera un instante Que eres dueña de mi vida y corazón No me importa ver las finas ni diamantes Mía, mía, estoy loco por tu amor Que divino es estar entre tus brazos Y besarte de la cabeza a los pies Yo me muero si me faltan tus abrazos Tus caricias son más dulces que la miel No lo dudes, ni siquiera un instante Que eres dueña de mi vida y corazón No me importa ver las finas ni diamantes Mía, mía, estoy loco